Con estas unidades demostrativas que van a circular en cada uno de los bosques de la universidad, en el bosque centro que es este, la primera, ya otras, compramos dos, la segunda se está clonando y se está mejorando para ser utilizada en el bosque este, en el bosque oeste y en el BIM, en el bosque norte, siempre con la misma finalidad, no son vehículos para que funcionen y circulen por donde hay circulación vehicular común, no están habilitados para eso, pero sí para circular adentro de nuestros predios, entonces son nuestros no docentes los que lo manejan y bueno, tienen una capacidad de 14, 15 pibes, el del bosque en particular lo puede usar cualquier ciudadano que viene a caminar por el bosque y se cansó o que tuvo algún inconveniente, así que son de uso gratuito, promueve conductas saludables, conductas limpias, el uso del transporte masivo y en ese combo general, cada uno de estos insumos van redondeando esa figura, esperemos que aparezcan nuevas oportunidades. El tramo de 5 horas que va a tener de acá puede funcionar tranquilamente y como son de litio, se cargan rápidamente y no hay que esperar 24 horas para recuperar la carga. ¿Qué características tiene el vehículo? El vehículo es un vehículo liviano para llevar 14 personas, que acá a más de 20 kilómetros no se puede funcionar y es abierto, no está cerrado, con lo cual no hay problema para que la gente lo pueda usar o subir, prácticamente uno podría subir aunque esté andando. ¿Qué cosas del vehículo se construyeron en ingeniería o se diseñó? Estamos con las baterías, todo el sistema de motores y el próximo va a tener un sistema de navegación por GPS que vamos a poder seguir las alternativas del vehículo por internet, por ejemplo. Esa es un poco la idea nuestra. Y limitarle la velocidad, o sea, uno podría tranquilamente con el sistema de navegación hacer que no vaya más rápido que lo que está permitido en la vía pública. No, 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 no.